Y bueno, la verdad que una excelente predisposición de ellos para trabajar en conjunto, ya hemos marcado algunas estrategias también de trabajo, de estar comunicados en forma permanente y también una gran y una linda recepción por parte de la señora viceintendente, así que muy contentos por esta reunión y bueno, la verdad que también es la primera aproximación que tenemos entre las defensoras electas, así que bueno, ir diagramando y ir empezando a planificar nuestro trabajo. Todos coincidimos con que ha sido muy productivo a pesar del largo proceso que tuvimos y sobre todo teniendo en cuenta que las tres defensoras que fuimos electas ya habíamos presentado proyectos en la convocatoria anterior, pero muy conformes en la forma de cómo se ha llegado, creemos que ha sido una decisión democrática lograda a través del consenso y bueno, realmente tanto los concejales como la viceintendente se han mostrado muy contentos con la repercusión que ha tenido la elección esta. Es sumamente significativo para la ciudad, como lo decía, porque la figura del defensor o defensora del pueblo es indispensable, por un lado por una cuestión de ejercicio democrático y por el otro de acompañamiento y defensa en las situaciones de vulneración de derechos que en este tiempo si bien la defensoría ha estado trabajando y mucho por supuesto porque el personal ha estado permanentemente a disposición de la ciudadanía, faltaba esta figura que tiene otro peso y que le da otro acompañamiento a los reclamos de los ciudadanos y a la tensión de las inquietudes y las preocupaciones. Así que es un paso fundamental, ha sido largo el tiempo de acefalía así que estamos realmente muy contentos de que esto finalmente se haya cubierto y ya podamos empezar a trabajar.